El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa, de historias de siempre, contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. El domingo es sinónimo de Pancho Sá. El domingo es sinónimo de vitesse, del 5.0. ¿Me dijeron que por aquí había un festival del chamamé o algo parecido? ¿Será que hay alguien por acá? ¿Hay alguien por acá que toca chamamé, que quiere escuchar chamamé o que hay un festival, algo parecido? ¡Ah, mierda! ¿Nadie? ¿Qué, un vendedor ambulante? Sí, sí, no. Un músico. Soy un cantor ambulante. ¡Mirá quién es! ¡Pancho, querido! ¿Qué haces, bolsa, querido? ¡Ja, ja, ja! ¡El hombre con la guitarra al hombro! ¡Ah, vale! Me conocían más por la guitarra porque ¿cómo jugaba? ¡Pancho y su guitarra! ¡Pasá, Pancho, pasá! ¿Permiso? Entrá nomás. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ahí estamos. ¿Cómo te va? Hola, Pancho, querido. Escuchame. ¿Una guitarra o un contrabajo esto? Es grande esta, ¿eh? Parece que es una guitarra. Es grande, es grande. Bueno, te voy a decir, antes me conocían por Pancho y su guitarra. Bueno, entre Pancho y su guitarra no sabía si tocaba bien la guitarra o si jugaba bien a la pelota. Pero como decían, Pancho y su guitarra... ¡Pancho y su guitarra! Ya, no me veían como... ¿Cuánto hace que te acompañe a esta? Hace mucho tiempo. A mí me tocó una época buenísima, digamos, de la época dorada del folclore. Y como es, y como todo jovencito en aquel tiempo, nosotros andábamos con una guitarra y aprendí a tocar, a cantar. Y no soy de los muy buenos ni tocando ni cantando, pero... Bueno, ¿cuánto hace? ¿Más de 60 te acompaña esta? Y... en la década del 60 fue. ¿Y la pelota cuánto hace que te acompaña? Bueno, no sé, yo creo que como es que... de que me acuerdo jugar al fútbol. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque tenemos una hora de acá en adelante. Sí. Vamos a tomar algo. Voy a controlar, ¿eh? ¿Una hora? ¿No está? Sí. Vamos a tomar algo. Cuénteme. Vamos a comer algo. Vamos a hablar de tu recorrido que es enorme, Pancho. Sí. Pero enorme, enorme, ¿eh? Enorme como futbolista. Y de paso, capaz que si trajiste la guitarra, y si tenés ganas, capaz que en un momento, ¿no? Armamme una zapada. Yo toco... Mirá, ni timbre en esta casa, ni el timbre toco. Che, una hora de acá en adelante para compartir con Pancho, ¿sabes? Ni más ni menos. En la Cocina del Rojo. Te voy a presentar primero a mi amigo Daniel, que es del Centro Internacional de Coctelería, que es un pingazo. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás? Hola, Dani. ¿Estoy bien, bolsita? Bien, amigo. Bien. Si querés estacionar la guitarra, por algún lado, estacionala. O la querés dejar al hombro. ¿Hay estacionamiento? Hay estacionamiento de guitarra, vale... No sé, lo puedo dejar por acá. Veinte pesos la hora, es más barato que el auto. Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿qué nos vas a hacer, Dani? Vamos a hacer lo que siempre hago, por lo menos. Vamos a hacer un trago clásico y uno más frutal. El clásico va a ser el famoso martini. Bien. Y el frutal lo vamos a combinar con casis, vodka y jugo de naranja. ¿Tipo una bombita? Sí. Este tiempo. Y algo hay que morir en algún momento. Sí. Bueno, Dani, manos a la obra y gracias, como siempre. Vos fuiste un tipo muy importante, parientemente. Pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿dónde naciste vos? ¿Te acordás del pueblo, la casa, todo eso? Sí. Yo, en realidad, todo, como es este, me conocen en el momento que yo jugaba por el correntino, decía, el gordo muñeo, decía, el correntino. Pero yo nací en un lugar cerca de las Lomitas Formosa, un lugar, un paraje que se llama el paraíso, y nací ahí, y otros dos hermanos míos, y cuando tuvimos edad, mi hermana la mayor tuvo edad escolar, mi padre y otros hermanos se vinieron y se instalaron en Goya. O sea que mi infancia, digamos, yo la que recuerdo es la de Goya. Es la de Goya, y no la de Formosa. No, de Formosa no me acuerdo nada. ¿A qué se dedicaba papá, Pancho? Y mi papá tenía un comercio, un bar, digamos, un comercio que trabajaba con la gente de campo, porque justo estaba en una esquina que iba la gente de campo, se iba o venía y era para la de colectivo, y también para el puerto de Goya, entonces estaba en un lugar bastante estratégico. Y bueno, ahí nosotros crecimos. ¿Y ustedes crecieron ahí en ese bar? En ese bar. En ese bar. ¿Y mamá qué hacía? Mi mamá tenía una peluquería. Ah, mirá. Sí, era peluquera. Escuchame, ¿los agarraba a ustedes y les daba o no? No, era más peluquera de mujeres, pero sí nos cortaban el pelo. Ah, ustedes también. No, no, nosotros íbamos a cortarnos a un peluquero que nos cortaba bien cortito el pelo, tipo milico, digamos. Todo. Sí, porque en esa época y en todas las épocas había muchos piojos, entonces para evitar todo tipo, nos metían una rapada y casi colimba. Escuchame, ¿de chico te decían Pancho ya o...? Siempre fui Pancho. Soy Pancho porque soy Francisco. Claro. A todos los Francisco casi generalmente le dicen Pancho, Paco o como es, o tienen otro sobrenombre también, pero que siempre fui Pancho, digamos, para mis amigos, para mis padres, en el fútbol. ¿Cuál es tu primer recuerdo de cuando vos volvés atrás y decís, che, lo primero que me acuerdo del bar es esto? Bueno, mi padre era un hombre completamente diferente a lo que yo soy, era bajito, de ojos celestes. Yo salí más a mi madre morocho, más espigado, digamos. Y tenía un mal carácter y dentro de su mal carácter tenía buenas enseñanzas. Por ejemplo, yo me quedaba al frente del, como es del bar a veces cuando no había gente. Entonces, por ejemplo, decirte, esto que estoy haciendo, él me llamaba la atención. Él no quería que yo esté detrás del mostrador así. ¿Verdad? No te apoyes ahí, me dice, parate bien. O qué sé yo, por ahí me recostaba por el, no por el mostrador, sino por una fiambrera que había, o por un costado por la pared. La fiambrera esa con monija. Sí, bueno. Entonces, me decía, no te recuestes, ahí pareces un vago, me decía. Esas cosas me recuerdo mucho y me recuerdo que, bueno, que él me decía que, como es, que no le dé confianza a los... ¿Tuviste alguna anécdota ahí de algún barullo en el bar, de parroquiano o no? Bueno, resulta que tengo, sí, tengo, bueno, una pelea. Claro, tengo un hermano, un poquito mayor que yo, y entonces, este, resulta que no sé qué pasó. Que el tipo lo ofendió a mi padre, porque se lo había levantado sin pagar, y bueno, entonces mi padre lo hacía. Y estaba mi hermano parado, así, y entonces, este hombre, en la discusión con mi padre, era medio desbocado mi papá, no desbocado de decirte malas palabras, sino de ser agresivo y medio que... Y este tipo, no sé qué le dijo, sos un tampe de miércoles, no sé qué le dijo. Y entonces salta mi hijo, mi hijo, mi hermano, y le da una piña, pum, y lo tira al piso el tipo. ¡Ah, la mierda! Lo tira al piso. Y mi padre, arriba de la fiambrera que tenía, tenía un palo. Entonces agarró el palo y le pegó un palazo por acá atrás. Y bueno, y entonces lo sacaron, los amigos, lo sacaron ahí afuera. Y el tipo, como ese, enfurecido, estaba afuera. Me dice, me duele mucho que me haya pegado un tierno, porque mi hermano tendría 16, 17 años. Ah, mirá. Pero boxeaba, le gustaba el boxe, practicaba y todo. Bueno, la verdad le dio una piña. Y resulta que este hombre despotricaba allá afuera, qué sé yo, que se cree que me... Pero lo que más me duele es que me haya pegado un tierno. Me dice, pero ¿sabés qué? Acá atrás me duele. Dice, ¿cómo te va a doler ahí si donzame? Te pegó con un diario. Resulta que el palo que tenía, lo tenía envuelto en un diario. Lo mató acá. ¿Lo mató? Sí. Bueno, esa es una anécdota. Anécdota que siempre la contábamos con mi hermano cuando estábamos, nos juntábamos, nos acordábamos. ¿Y ahí llega cuándo tu primera práctica ahí en Central Goya? ¿O que te ficharon? ¿O que ya jugabas para Central Goya? No, no, no. Yo, resulta que, bueno, que jugábamos y andábamos por ahí. Pero en la primaria, viste que siempre ocurren cosas, que hay alguien que te ve. Yo siempre digo que hay un ojo que te ve. Resulta que había un chico que estaba en quinto grado, yo estaba en sexto grado. Y cada que salíamos en el recreo, nos enfrentábamos, lo de quinto contra lo de sexto. Y había un pibe que jugaba muy bien, un centro delantero. Juan Fernández Sallas se llamaba un chico. Muy buen jugador, la verdad. Entonces, como él era buen jugador, y yo más o menos me la rebuscaba, lo marcaba el nueve y yo dos. Y vos dos. Y lo marcaba. Y bueno, y fue tanto, digamos, el enfrentamiento que teníamos y que yo se ve que lo marcaba bien. Y me dice, Pancho, me dice, un día, ¿no querés fichar para Central? Me dice, yo no conozco a nadie. Vení, yo te llevo. Sí, vení conmigo. Bueno, a la tarde me citó, hablamos con un directivo de Central Goya. Y me fiché. O sea, yo habré tenido 12 años casi para cumplir 13. Y me fiché para Central y de ahí, por supuesto, seguí. Jugaba también los campeonatos de Babi Fútbol que se hacían aquellos tiempos. Ahora, el ejercicio que te dio el competir con él es de mano a mano, ¿no? De decir, bueno, la gana de marcarlo porque jugaba muy bien. O sea, fue mi representante. Claro. Mi primer representante. Y así empecé yo a jugar al fútbol. Jugué en las divisiones inferiores, por supuesto, de Central Goya. Y ahí me fui formando. Bueno, contame a qué edad debutaste y ya bajamos a cocinar. ¿En la primera? Sí, de Central Goya. Primera en Central Goya a debutear a los 15 años. Maravilloso. Nosotros, cuando hacíamos fútbol en Central, ya era una mezcla de todo. O sea, jugábamos los pibes con los veteranos, con los viejos. Entonces, uno se va formando. Cuando vos jugás contra los mañeros que son los veteranos, ¿viste? Te vas formando y también vas aprendiendo cosas. Pero, por supuesto, a mí me parece a la distancia, hoy que un chico de 15 años me parece que es muy chico. Un día se lo dije a Miguel Brindisi. Un día estábamos charlando y yo le recomendé a un pibe para que, qué sé yo, para que lo tuviera en cuenta en el plantel. ¿En Independiente? En el año 93 o 94, por ahí habrá sido, ¿sí? En Independiente. Y yo le dije, mira, Miguel, ¿te querés anotar un poroto? Le dije, sí, me dice, llévalo a Guerrerito, a Independiente, a Panchito Guerrero. No, pero él me dijo, muy chico, ¿cuántos años tiene? Me dijo, 17. Y le dije, yo, ¿vos cuándo tenía, cuándo debutaste? Y 16, tenés razón, me dijo. Bueno, entonces a veces nosotros perdemos la noción del tiempo y nos olvidamos que nosotros también cometimos errores a tal edad que debutamos a edad cuando fuimos jovencitos y hoy subestimamos quizás a lo que tiene la edad que teníamos nosotros un poquito más. Yo, con 15 años, me parecía que estaba medio débil, medio verde, pero los que estaban al lado mío ya estaban fogeados. Entonces me fueron impulsando, me fueron defendiendo y fui creciendo, fui creciendo al lado de ellos. Bueno, vamos a probar esto, a ver qué hizo el amigo. ¿Por dónde arrancamos? Por el Martín. Por el Martín. ¿Por este? Un traguito, porque Pancho no toma mucho. Felicidades. Salud, Pancho. Salud. Está rico, che. Sí, seco, ¿eh? Seco, seco. Y este es más dulzón. Entonces este va a parecer bien dulce. De vuelta, hay que brindar de vuelta. Doble chinchín. Doble chinchín es con agua, ¿no? Ah, este es más dulzón, es rico, che. Está rico. Me gusta más este que este. Pero bueno, pero los dos son diferentes. Dani, muy bien, como siempre. Gente, bajamos a cocinar ahora con Pancho Sa. ¿Qué me vas a hacer cocinar? ¿Me vas a ayudar? Sí, te ayudo. Ayudante de campo. ¿Ayudante de campo? Sí. Bueno, dale. Algo vamos a hacer, total. Algo vamos a hacer. Algo va a salir. Es siempre. Tampoco es tan complicado. Che, hermosa charla vamos a tener ahora, ¿eh? Con Pancho Sa. Bife de chorizo. Sí, señor. Bife de chorizo. Bife de chorizo. ¿Le vamos a picar algo también? ¿Con qué vamos a acompañar? Mirá, el bife de chorizo lo vamos a hacer con un purecito de papas. ¿A la plancha? El bife de chorizo a la plancha, la chapa. Un purecito de papas y hacemos una ensaladita de radicheta. De radicheta y ajo. Con un toquecito de ajo. La radicheta y el ajo para mí son novio, van de la mano. Pero para que no te manches, mirá. Este es el mío. Y este es el tuyo. Pancho Sa. Amo todavía. Por fin, loco, se hizo justicia. Algo que tenga mi nombre. Pancho Sa. Para que no te manches, Panchito. Borza y Pancho Sa. Vos la dupla, ¿eh? ¿De qué jugarías vos? Yo era arquero. Bueno, entonces vos me mandarías ahí adelante. Y yo te grito. Es que no peguen, ¿eh? Uy, yo grito mucho, yo grito mucho, no la radio, no la radio. Pero igual es un arquero medio peguen. El arquero que grita mucho, lo tiene atento a la defensa para que no pateen. Tal cual. Bueno, Pancho, si querés arrancar con esto, arrancamos, mirá. Anda pelando el salame, eso, el cuchillo que vos quieras. ¿A cuántos centímetros las rodajas? Escuchame, acá vinieron algunos que yo les voy a mandar en cana. Cortaba una rodaja así. No, 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 no sabes nada. No, no, vos tenés esto. Yo te digo una cosa, te conté que atendía. ¿No estuviste en el bar? Ah, vale. Estaba en el bar. No, pero atendía, cortaba mortadela, salame, salamín, todo ese tipo de cosas, matambre. Tenés todo atado. Pero ya me olvidé ya, pero voy a tratar de rememorar ese tipo. Ya te olvidaste. ¿Y cómo es tu salto al fútbol más grande? ¿Quién te ve? Mirá, parece es mentira esto que yo te voy a decir. Yo ya estaba jugando en Corrientes, en la capital, porque me fui a estudiar. Y resulta que yo tocaba la guitarra, por eso vine con la guitarra, por las ruedas. Dije, yo vengo armado. Bueno, nosotros habíamos ganado un primer premio en Cosquín con un conjunto de la capital de Corrientes. Y resulta que, como es que, me vine a Buenos Aires a grabar un disco. Grabamos un disquito chiquito. ¿Cómo se llamaba? Los Cambás. Bueno, en ese interín de que yo estaba acá en Buenos Aires con los otros muchachos, se hace cargo José María Silvero, un central de Boca, así como que fuera Schiavi, una cosa de Catadillas. Que dejó de jugar y se fue como técnico a Huracán de Corrientes. En ese interín de que yo estuve acá, tengo un amigo desconocido, se llamaba Tito Paz. Tito Paz estuvo en un bar en Avellaneda y aparentemente dejaba de jugar David Acevedo, Lobo Acevedo. Sí. Bueno, entonces hablaba, qué sé yo, ¿a quién iba a traer? Y este dice que se mete en la conversación, mi amigo, Goyano. Dice, miren, yo tengo el suplente para ustedes, si ustedes quieren vayan a buscar a Huracán de Corrientes. Se llama fulano de tal. Entonces le dieron una carta a él y la carta se la da al presidente del club, Romero Férez. Bueno, entonces Independiente le pedía la prioridad. Por mi paso, a mí me había visto jugar, nada más que por la conversación con este muchacho. Y la cuestión es que entonces yo empecé a jugar y empecé a jugar, en ese momento se jugaba al campeonato regional. Y había un hombre que lo seguía al centro delantero de Huracán de Corrientes. Vamos a jugar la final del campeonato regional para venir al campeonato nacional acá y jugamos contra Belgrano en Córdoba. Y yo jugué ese partido y me destacaron mucho, parece que jugué bien. Y entonces vino al vestuario alguien, que yo lo quiero destacar, quién era esa persona, pero que hasta ese momento yo no lo conocía, no lo conocía, no sabía quién era. Yo era hincha Independiente fanático. Ah, mirá. Entonces es como que perdía un poco de objetivo, digamos, el resto de los otros equipos. Digamos, porque me interesaba más lo de Independiente y no me interesaba tanto. Bueno, entonces me dice, y se presenta ahí, me dice, mire, yo soy José Ramos, me dice, de River Plate, y quería que me dé sus datos porque quiero pasar un informe. Sí, bueno, le dije yo, pero yo voy a, tengo, Independiente tiene prioridad por mi pase, le dije. Mirá. Hasta que jugamos un partido contra Banfield, en cancha de Banfield, y estaba el presidente de Independiente, Arias, y se junta con el doctor Romero Férez para negociar mi pase. Entonces le dice, le pide, no sé, a decirte hoy 5 millones de pesos, 20 millones, no sé cuánto le pide. Entonces Arias le dijo, no, no, es mucho. Y lo dejó así y se fue. Entonces, no, 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 no pasó nada, y ahí Romero Férez inicia esa conversación con el informe de este hombre que había pasado a River. Bueno, quiero decirte quién era José Ramos, de la máquina de River. Mirá. Ese hombre fue el que pasó el informe, y el presidente River, el esquivano Julián William Kent, hizo una conversación, una charla, una o dos charlas tuvieron, y yo caía independiente, como es a River. Y bueno, de estar en River, hubo alguien que yo, y yo siempre lo destaco y lo elogio, porque muy pocas personas es posible que hagan lo que hizo Pipo Ferreiro. Roberto Pipo Ferreiro fue mi compañero en River. Yo jugué dos años con él. Pero en el segundo año nos separaron del plantel y a él también, ya era medio veterano, pero yo era joven todavía. Bueno, nos separaron del plantel y él se fue y habló con el presidente de Independiente, con el doctor Turati y Cortés. Los dos eran médicos y estaban presidente y vice de Independiente, no sé qué le habrá dicho él, pero la cuestión es que Pipo me llama por teléfono y me dice, Pancho, vení mañana a hablar con este hombre. Me fuimos a hablar, entonces me autorizaron a que yo empiece a practicar con Independiente, que me iba a someter a una prueba. En el año, en el año, a fines del año 70, yo estaba practicando con Independiente y fuimos a esos famosos torneos de verano de Mar del Plata, jugamos unos partidos contra el Racing, contra estudiantes, contra... Bueno, la cuestión es que fuimos a jugar a Paraguay también. Y cuando volví, Independiente hizo, me incorporó, me llevó a préstamo por un año. Y quiero destacarte una cosa, de tantas cosas que uno ni sabe. Yo era admirador de uno de los jugadores más emblemáticos de Independiente, quizás para mí de todos los tiempos. No bochini bochini está fuera de contexto. Era Rubén Marino Achabraba Navarro. Yo lo tenía en un póster ahí en mi habitación. Sí, y bueno, y la cuestión es que cuando yo llego la primera vez después que volvimos de estos campeonatos, llego ahí y me encuentro con Navarro. Yo lo conocía, él cuando me dice. ¿Vos sosán? Me dijo él. No me conocía, él no me conocía. Me dice, te conocí por la manera de caminar, me dijo. Mirá vos el recibimiento, te lo dio tu ídolo. Te lo dio tu ídolo, el que tenías en el póster en la pieza. Una maravilla. Bueno, yo voy a aprender un poquito. Si querés entrarle ahí a... ¿Ya estamos con eso? Y no sé, dices, vos me estás. Sí, dale un poquito más. Sí, escúchame. Hace diez minutos, tomá agua, si querés. Hace diez minutos me estás hablando. Pero lo que pasa es que no me tenés que distraer. Te iba a preguntar esto. Ahora vamos a entrar en tu recorrido. Pero si no hubiese sido futbolista, ¿qué pensás que hubieras sido vos? Bueno, yo me fui a Corrientes a estudiar. Sí. Capaz que hubiese sido un abogado, un abogado. ¿Y vos viste a estudiar abogacía? Sí, tengo aprobado el segundo año de abogacía. Ah, mira. Sí, estudiaba en Corrientes. Bueno, a eso me fui. Cuando me fui a Corrientes me fui a estudiar. ¿Te fuiste a estudiar? Y de paso, el fútbol me posibilitaba que comés, pagarme la pensión, los libros, la comida. Y bueno, pero yo creo que si no hubiera sido... Fútbolista. Si no hubiese sido futbolista... Estar ahí con los abogados. Y vos hubieses sido cantor, capaz. También, claro, si ya habías ido a cantar. No era de los muy buenos, pero me arreglaba. Ahora en un ratito vamos a ver si no era de los muy buenos. Ya pasó. Escúchame, sos el que cuando va gente a tu casa te dice, ¿cántate algo Pancho? ¿O vos solo vas a agarrar la guitarra? No, 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 pero ahora ya le voy a cantar a mis hijos. ¿Y son buenos o más o menos? Yo son buenos, sí. ¿Mejor que vos? No sé, hay que medirlo. No, cantan bien, cantan bien. ¿Cantan bien? Sí, cantan bien. Escúchame, ¿y todos siempre el mismo ritmo? ¿Vamos por el lado del folclore? No, no, no. El mayor de mis hijos le gusta de todo. Son porteños los cuatro. ¿Porteños los cuatro? Cuatro chico de ellos. Bueno, escúchame, el mayor, el mayor nace... Yo me iba con... ¿Viste que te conté que fui a prueba independiente? Bueno, íbamos a Mar del Plata y como es... Y esa noche que íbamos a Mar del Plata, nace mi hijo y a las seis de la mañana yo me tuve que ir a Mar del Plata. Y el polaco Cap, que se había hecho cargo de independiente, que fue técnico mío también en River, en la reserva, pues no viajó con nosotros, sino se fue a la tarde, a la noche. Y como decía, entonces cuando él llegó y estábamos en el hotel, me dijo, ¿Cómo anda Pancho? Bien, me decía. ¿Así que tú, un hijo? Sí, sí. Dicen que los niños vienen con un pan bajo el brazo. Y me dijo, tipo, me bendijo, te digo esa palabra. Te digo, porque no la había escuchado yo nunca. ¿Viste? Y te digo que la verdad, a veces... Yo cuando estaba a prueba independiente, estaba en la disyuntiva de me quedaré, no me quedaré. Bueno, y ahí comencé, me casé con una muchacha que es mi señora, hoy, de corriente. Yo el primer año que vine acá me había comprometido y bueno, y ella quedó esperándome y nos casamos y entonces vine a traerla, la traje al departamento que está. Bueno, gracias a Dios, después lo de Independiente ya fue algo que me ha marcado para toda la vida. Bueno, vamos a probar esto, a ver cómo está. A ver si está bien cortado, ¿verdad? Sí. Yo creo que bueno. Mal cortado lo está. Muy rico, mal. Para que... Los atrás de cámara, ¿no? Para los atrás de cámara y también los que están del otro lado. ¿Sabés el hambre que les da ahora al mediodía? ¿Para hacerles desear un poquito? Un poquito. Está buenísimo, para comérselo. Yo voy a hacerle a esto, ¿eh? ¿Honor? A este, mirá. Perdón que yo lo agarre con la mano, Pancho, ¿eh? Sí, la mano está limpia. Vamos a probar, a ver. Qué rico son los maricos, che. Ahora vamos a cocinar, pero contame antes de ir a comer y mientras vamos a cocinar, ¿cuál es el primer técnico que tenés en Independiente? Si te acordás tu concentración la noche antes del debut en Independiente, o con quién concentraste y contra quién fue, obviamente. ¿Quién era el técnico? El polaco Cap. El polaco. Él me conocía a mí. O sea, fíjate, fue determinante mi vida. El polaco me llevó al Mundial de 74. El partido que yo jugué, el primer partido que juego para Independiente, debuto en cancha de Chacarita contra Platense, estaba jugando en la reserva. Y se suspendió la reserva. Y bueno, ¿por qué antes jugábamos medio tiempo y íbamos al banco? Bueno, la cuestión que no sé qué le pasó al chivo Pagoni, lo quisieron cuidar. ¿Por qué? Los de Platense hicieron un paro y tuvieron que jugar los de que jugaron la... La reserva. La reserva. En la primera. ¿Cómo terminó ese partido? No sé, creo que 11. ¿11 a 1? 11 a 1, por ahí sí. Bueno, pero ellos... Caray, el chico. No, y aparte de eso, es una ventaja. Nosotros jugamos con el equipo descansado y yo ya había jugado 90 minutos. Claro, claro, claro. Había mucha diferencia. Pero ese fue mi primer partido. O sea que, en la concentración jamás supe que iba a entrar. Después otro partido que me tocó jugar y que me acuerdo que fue el clásico contra el Racing, en cancha de Racing. Tampoco jugó el chivo, jugué de tres yo. Porque no me acuerdo qué tenía. Y como es, y bueno, creo que habrá sido una de las pocas veces que no jugó, porque el chivo no faltaba nunca. Nunca, ¿no? Era impresionante, ¿no? Era Sarmiento el chivo. Tiene unas características bárbaras, ya lo hablamos en algún momento, ¿no? Pero tiene unas características que eran extraordinarias. No, el chivo fue un monstruo. Para mí, él y Pernia de un lado y el chivo Pabonet es mi equipo ideal. Tu equipo ideal es Pernia de cuatro y el chivo Pabonet de tres. Más o menos parecidos son los dos, ¿viste? Pero Pernia no tenía tantos goles, sí, fuertes, rápidos, se raban bien. El chivo fue un monstruo. La cantidad de goles. El chivo, escúchame una cosa, jugando de marcador de punta, está bien con penales, con tiroides, pero hay que meterlo. Hizo como 80 goles. Sí, una locura. Pero 80, de verdad. O sea, quizás hay muchos. Y las que sacó la línea. Sí, las que sacó la línea. Diría el chivo, y Pepe no estaba atento. Ahora cuando venga Pepe decíle algo. Qué lindo. Che, ¿era jugador en ese grupo? El que llegaste, el que te recibió. Sí. ¿El qué? El que te recibió, cuando apenas llegaste a Independiente. ¿Era un grupo jodón? ¿Era un grupo alegre? Más allá de ser un grupo ganador. Mira, yo digo, yo digo que una de las cosas de que se hablaba en aquel tiempo de Independiente era de la gran familia de Independiente. siempre se hablaba de la gran familia de Independiente. Totalmente cierto. Y yo caí en esa gran familia. O sea, que ya venía el antecedente y yo entré en ese grupo. Y gracias a Dios, bueno, pude entrar y también con la guitarra, jugando. Ah, eso te daba un plus. El de la guitarra siempre tiene un plus. Y el pato pastoreza me daba manejo. Dale, che, vení, cantá. Bueno, este, pero, pero, viste, fui entrando, yo soy una persona que soy respetuoso, digamos, no es que me meto en un lugar donde no me invitan. Donde no me invitan. Pero te digo una cosa y quiero, quiero, no quiero dejar pasar el momento. El Chivo Pagone, ese ex amigo mío. Ah, sí, ¿te peleaste? ¿Cuándo te peleaste? No sé, pero somos ex amigos. Él me dice, somos ex amigos. Pero, cuando yo vine a Independiente le digo y se lo echo en cara hasta hoy. ¿Sé que no me saludaba el Chivo? ¿Qué? ¿De creído? No, no me saludaba en serio, te lo dices. se la creía. No, se la creía, si no te saludaba pues se la creía. Y se la digo a él, este le digo a todo, este, ¿sabés qué? Cuando yo llegué acá, no sé, dos años tuvo para que me salude, ¿qué tal como le va a enseñar? No. No, mentira, eso es mentira lo que te digo, pero era un tipo osco, un tipo que, seco. Seco, seco, daba miedo, chivo. Ah, mi ta querida, ¿no? Bueno, ¿vamos a tirar los churrascos? ¿Sí? ¿Los bifes, chorizo? Sí, ¿puedo tirarlos yo? Todo suyo, Panchito. Para que vea. A ver. Mirá el ruido que hizo. Y aparte con estilo. Si me ve, mi hermano, me... A ver. Ah, está bien, ¿eh? Vale, si en mi casa mando yo. ¿Vos tenés la última palabra en tu casa? Sí, sí, querido. Bueno, ¿ahora cuánto le damos a esto? ¿10 minutos? Cinco de cada lado, con toda la furia, ¿no? Con toda la furia. ¿Cómo te gusta? ¿A punto? ¿Jugoso? ¿Sequito? No, 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 muy seco. Me gusta a punto. Bueno, ya comemos, ¿eh? Con Pancho, que tiró los churrascos así, con una delicadeza, ¿eh? Impecable. Con estilo. Con estilo. Bueno, Panchito. Bueno. ¿Pero que ya está? Mirá cómo está en esto. Mirá cómo está en esto. Los bifes de chorizo. Los hiciste vos, ¿lo querés servir vos o querés que los sirva yo? Como quieras vos. ¿Con estilo? Mirá, tiraste así como si los dejaste caer, a los bifes de chorizo. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué bien está? Con el futbolista? Con el futbolista que más títulos internacionales ganó en todo el mundo de cualquier nacionalidad en el siglo XX. ¿Escucharon bien ese dato? El futbolista que más títulos internacionales ganó en el siglo XX. Pancho Sá con nosotros en la cocina del rojo. Vamos, Panchito. Primero, vamos a brindar. Y te voy a agradecer porque hayas venido. Y vamos a charlar ahora mientras comemos. Y también quiero darle gracias a Dios por esta comida. Está muy bien. Salud. Bueno, yo lo voy a probar. A la carga. No se aceptan de evolución. Nada, nada, nada. ¿Qué se va a aceptar? De primera, quizás. ¿Y si cocinaste vos? Sí, me enseñaron bien. He aprendido bien. Escuchame, si la carne está tierna, ¿es mérito de la vaca o mérito tuyo? El carnicero. La verdad que siempre, en la comida, el secreto también está un poco en el cocinero, digamos, porque, ¿verdad? Porque vos pasás el punto de la carne y decís que carne fea. Y no es, vos la arruinaste. Es verdad. Pero, creo que, en gran medida, por supuesto, si es una carne dura y vos sabés que dura, también depende del cocinero de que la hagas como se cocinara hasta que se ablande, que tenga una cocción muy buena. Y si no, uno decía, agarraba ese martillo para pegarle a la carne, ¿viste? Alito de, sos lomo, sos lomo, y le pegaba. Decía, sos lomo, sos lomo, y dale, y dale. Me pasaba un poquito de... ¿De ensaladita? Sí, señor. A los pinchazos acá, ¿eh? O como quieras vos. Como quieras vos. Sí, a los pinchazos. A los pinchazos. ¿Cuándo sentiste vos que te afianzaste en la primera de Independiente? Según la... Según la... los informes que Pipo le había dado a los presidentes y vice de Independiente, es que yo era un jugador polifuncional. O sea que, en ese entonces, iban cuatro al banco. Claro. O sea, que yo le servía para cualquier lugar de la... De la defensa. De la defensa. Entonces siempre tenía un lugarcito, se lesionaba o tal. Estaba ahí. Bueno, yo cuando me sentí, me sentí que estaba titular, jugaba comiso de número cuatro y se había lesionado. Y yo... Y yo jugué de número cuatro y fuimos ganando y me afirmé y estaba jugando bien. Entonces, por supuesto, se recuperó... Este... Eduardo y Romés y el polaco Kahn me mantuvo a mí en la posición. Y después, al poquito tiempo, se lesionó Garisto. Y ahí te fuiste a la cueva. Y cuando jugué como es de número seis, ya me quedé ahí. Ya te quedaste ahí como seis. Ahora, ¿cuál era tu característica? Digo, para aquel que no te vio jugar, Pancho. Digo, para aquel tipo que... Dice, che, ¿y cómo jugaba Pancho Sarr? ¿Eras qué? ¿Era un tipo rápido? ¿Era un tiempista? ¿Era un tipo con técnica? Claro, todo el mundo creía que yo era un tipo que no era rápido. Pero yo me consideraba un tipo rápido, un tipo que mano a mano era muy difícil que pierda. Tenía buena marca. Tenía un buen salto. Quizás no tan un gran cabezazo, pero tenía un buen salto. Tenía buenas salidas, digamos, para... De repente, por ahí, qué sé yo, anticipaba una pelota y pasaba... Para iniciar la jugada. Para iniciar la jugada. Me consideraba un buen defensor. Entonces, esas eran mis características. Yo tenía una buena recuperación. Me pasaba y me tenías encima. Te tenías que pasar cinco veces para pasarte. Sí. Los agarraba, los pujabas. Eras mañero. Eras mañero, sí. Eras mañero. ¿Cuál es la diferencia entre mañero y sucio? Vos te considerabas como... ¿Tuviste algún alto de eso? No, no, no. Acá fui sucio con él. No, no, no. Nunca. No fui un tipo malintencionado. Y te digo más, la federación de árbitros me había destacado en un campeonato que yo con Independiente como el jugador más correcto del año. Tengo una plaqueta de oro. O sea, fui un jugador leal. A mí no me gusta el malintencionado. Nunca me gustó el malintencionado. No me gusta el jugador que es artero. Especialmente el defensor. Porque yo creo que uno puede golpear un golpe, qué sé yo, evitando una jugada peligrosa. Pero no que vos sabés que el golpe que le das le podés romper una pierna, la rodilla, el tobillo. No era de eso. ¿Y al revés te pasó? Yo con un delantero que te agarró y vos hiciste. ¿Con quién te pasó? ¿Te acordás? Con varios. No, no, no. Igual ya caducó. Pero no es para mandar la frente. ¿Con quién te pasó? Que si hubo, sabés la piña que me pegó este o este. ¿Sabés cómo me acomodó? Después tuve excompañero, un día Fuseneco, por ejemplo, un chico de Estudiantes de La Plata, jugaba en Chacarita y salté a cabecear una pelota y me dio una trompada en el estómago que me mató. Y al final vino a pedirme perdón. Y yo me disgusté tanto que le dije, no, pero yo sé que a veces uno utiliza algún recurso, no me pegó una trompada para romperme, sino, pero me dolió más la situación. Pero después fuimos amigos. Uno se equivoca a veces en la cancha. Y en la vida, pero lo importante es que si te equivocaste, ¿qué te puedes? Te arrepientas, te arrepientas. Y después fuimos muy compañeros. Y también otros que te meten en una plancha y vos sabés que son plancheros, entonces ya los conocés, pero me han dado varios planchazos. ¿Quién era Che 9 que vos si hubo y guarda con este? Yo lo tenía de compañero, al Bravo, Maglione. ¿A Maglione? Eduardo era bravo, era un delantero temible. Era rápido, era goleador y también se hacía respetar. Era un tipo que cuando te iba abajo te debía. Sentía a su suela, por ahí, sí. Claro, claro, claro. Contame de las copas. Donde va, hay algunos cambios chicos, pero hay algunos cambios, ¿no? Porque empieza a aparecer el Bocha por ahí. Sí, después que se fue Pastoriza. Claro, entonces hay algún cambio, pero muy chiquito. La base del equipo siempre fue la misma. Pero ustedes, digo, la pucha, tenés que ganar cuatro copas Pancho, Libertador y seis días, ¿no? Nosotros habíamos salido campeón en el año 71, ¿verdad? Salió increíble el campeonato que ganamos porque en las últimas fechas estábamos en punto de abajo con Vélez Salf y la historia. Los independientes saben. Sí, que la gente fue más tarde de la cancha. Sí, estaba vacía la cancha y se llenó con la cancha. Le ganamos a Ginasia. Bueno, salimos campeón de ese campeonato y después salimos, perdimos en semifinales con San Lorenzo, el campeonato nacional. Entonces juega la final San Lorenzo con Central, ¿verdad? Y sale campeón Central y subcampeón San Lorenzo. Y yo no sé por qué reglamentariamente tuvimos que jugar un partido de desempate con San Lorenzo en cancha de Boca. Nosotros éramos campeones y tuvimos que jugar un partido de desempate. Menos mal que lo ganamos. Ganamos ese partido y ahí empieza la historia. Ahí empieza la historia, mirá. Porque fíjate, nosotros pudimos haber perdido ese partido y estábamos eliminados de la participación de la Copa Libertadora de América. Bueno, en la Copa ya no estuvo más el polaco camp, estuvo Don Pedro de Lacha y ahí, bueno, nosotros teníamos un buen equipo independiente. Siempre tuvo buenos equipos, pero ya había una base que venía de años jugando y bueno, y a mí me tocó, me tocó participar, digamos, en ese equipo, este, incorporarme y bueno, con los dos o tres refuerzos que vinieron, el surdo López, que ya estaba el año pasado, vine yo y como decía, el Mencho Balbuena, que también fue un hombre importantísimo como es el Independiente y estaba en la base, estaba Pepe Santoro, el Pato Pastoriza, el Chivo Pavón, el Comiso, tal. ¿Sabés que lo estoy hablando con mi tío? Me dice, porque le preguntaba características, yo no lo pude ver, le preguntaba características de ese equipo, ¿viste? y él me decía esto, me dice, mira, Independiente te hacía un gol y andá para tu casa. Pero nosotros teníamos un gran equipo, aparte jugábamos de memoria, los Comiso, López, yo y Pavón y jugaron las cuatro copas del campeonato anterior y eran siempre los mismos, digamos, vos me decías recién que hubo un pequeño cambio de que cuando vino el Pato Pastoriza, digamos, después que se fue el Pato Pastoriza apareció el Bocha, para todavía, para potenciar, como dicen hoy, un salto de calidad, Independiente con la juventud y con el desparpajo de como es del Bocha, se hizo un equipo impresionante y aparte de eso también vino Bertoni, digamos que lo ha potenciado, Independiente tenía un gran equipo y grandes equipos los que enfrentábamos, en ese entonces participaban solamente los que eran campeones y los campeones eran indiscutibles, digamos, de todos lados. Porque aparte, Pancho, eran esos equipos que ustedes enfrentaban, eran las bases de las selecciones nacionales, porque no estaba, digo, ahora que van todos los jugadores afuera, digo, las bases de las selecciones estaban en los países de Sudamérica, entonces ustedes enfrentaban a las... Los mejores jugadores, encima que como es que en Europa había cupos, no es que iban muchos jugadores, pero fíjate, nosotros jugamos la final de la Copa, la primer Copa Libertadores de América contra Universitario de Perú, que era la base de la selección que había eliminado a la selección argentina, digamos, para el Mundial del 70, también contra Colo Colo, que nos ha jugado, jugamos un partido impresionante acá y en Chile, y fue uno de los partidos más difíciles que nos ha tocado jugar, porque había un problema político y también había, como es, una necesidad, digamos, de que Chile consiguiera algo, pero fue un partido bárbaro, cosas de que hemos tenido jugadores, digamos, de un nivel extraordinario, Pepe atajado, yo se lo digo y se ríe Pepe, sacó en la portal de un diario, Santoro se atajó hasta el viento, capaz que lo queríamos probar, Pepe, si atajaba bien o no, pero te digo que ha atajado cuatro o cinco pelotas fenomenales, hemos jugado un gran partido, Colo Colo tenía un gran equipo y lo hemos vencido en el segundo tiempo del suplementario, claro, mira vos, o sea que no era, y así, así cada una de las copas fueron partidos difíciles, jugar contra los campeones es difícil, hoy son las cosas que te tocan, en ese tiempo a nosotros nos tocó así y a hoy le toca el quinto, el sexto, por ahí se clasifica, pero también no es fácil jugar la Copa Libertadores de América, todos se preparan para competir en las mejores condiciones. De los compañeros que tuviste, hacés un simulacro de pan y queso, ¿viste el pan y queso cuando vos elegís? Sí. ¿A quién elegís? Elegí al primero que tenés que elegir en el pan y queso, ¿quién es? El jugador que nosotros más queríamos, es posible, esto lo digo, yo hoy pienso con la mente de mis compañeros, el mencho Valbuena. Mira, el mencho Valbuena era una fiesta, ayudaba al cuatro, ayudaba al ocho, hacía goles, corría, un fenómeno. Un todoterreno. Un todoterreno. O sea, ¿viste que yo te contaba hoy cuando hablábamos de que todo cambia en la vida, digamos, hoy se juega o se habla de manera diferente, se habla de, qué sé yo, que jugás con un media punta, con un punta, con dos punta, con tres punta, con cinco mediocampistas, con tres defensores, todo ese tipo de cosas. Nosotros, todos los años cambiábamos de técnico, o sea, que no es que te, pero había una base y cada uno aportaba lo suyo. Y el mencho Valbuena sería un media punta, digamos, de aquel tiempo, un tipo que se tiraba atrás cuando era necesario y te reforzaba la mitad de la gancha y nosotros nos metían un gol, el polaco se me negó y lo que corría era impresionante. El Tano Mirkoli, que como es que no podía jugar. Que goba de todo, ¿no? Sí, y no podía jugar porque el Chivo Valdez no seleccionaba nunca. Yo tuve la suerte que un par de veces seleccioné y pude jugar. El Tano Mirkoli se convirtió en un ala tornante, se decía en aquel tiempo un cuarto volante, un hombre ahí, un media punta, que en la primer Copa Libertadores de América hizo cuatro o cinco goles, que fue el goleador nuestro y no sé si del campeonato. O sea que cada uno de los que jugaba era importante. Pero yo te digo, el Mencho Valbuena, para mí yo lo elijo y creo que todos mis compañeros lo van a elegir porque fue una entrega incondicional. Fue el amigo de todos dentro de la cancha, como dicen en otros países. ¿Cuál fue el partido, te voy a preguntar dos en una que tiene que ver, ¿cuál fue el partido donde vos te sentiste más feliz adentro de la cancha? Debe haber mucho porque vos fuiste un tipo, insisto, lo que dije antes, tan ganador. Pero capaz que la felicidad a veces no tiene que ver con el ganar, sino con un momento muy particular tuyo y decís, acá sí fui feliz adentro de la cancha y fue un día donde me sentí pleno, en serio, quizás por detrás de otros partidos. ¿Y dónde fue que te sentiste realmente mal en una cancha? ¿Bien y mal? ¿Bien y mal? Bueno, viene el primer campeonato que ganamos, imagínate vos conseguir un torneo profesional, era una cosa extraordinaria. Y me acuerdo que en la semana el Pato Pastoriza, yo no sé por qué, por qué situación, me llevaba en el auto y íbamos por la 9 de julio y él me dice, estábamos conversando de las posibilidades que teníamos nosotros del último partido. Me dice, Pancho, ¿sabés qué lindo es salir campeón? Y me quedó la frase de él y que verdaderamente a los 3 o 4 días nosotros estábamos dando la vuelta olímpica. Yo fui muy feliz ese día. Muy feliz. La vuelta olímpica que dimos, íbamos todos abrazados y me acuerdo a la gente como cantaba. Y aparte de eso como yo te contaba, yo soy hincha independiente de niño. Yo he llorado por Independiente en otros tiempos y saber que estaba ahí festejando el primer campeonato con Independiente era una cosa maravillosa. Y la cosa triste cuando Independiente me dejan libre. Yo tenía 29 años cuando Independiente me dejan libre y me dolió muchísimo. Y me iba a jugar a Colombia y bueno, por esas cosas del destino hubo alguien que me llamó y que me dijo bueno, te interesa esto y me quedé, pero ahí está. Y la otra. La gente de RIMAX que es número uno en propiedades querés saber y nosotros queremos saber qué es de tu propiedad. ¿Qué vos decís? Esto es de mi propiedad. Puede ser como futbolista, como persona. Vos decís esto es mío, esto es de mi propiedad. Esto yo sé que es mío y es una particularidad, por lo menos es algo que yo siento que es mío. Yo tengo cuatro hijos. Mi hijo nació cuando yo me iba a probar a Independiente. Pero más allá de todo, porque eso es circunstancial, digamos, bueno, se dio, tengo una gran mujer que me ha acompañado en las buenas y en las malas y creo que, que también mi familia, pero especialmente yo sé que uno quiere a sus hijos, quiere a sus nietos, pero esa mujer me ha acompañado y ha sido el gran apoyo y la gran compañera que uno necesita porque el hombre tiene cosas difíciles en la vida. También ella, me imagino, las frustraciones. Me acompañó desde corriente la primera vez de que sale del núcleo familiar y hace 47 años que estamos casados. Extraordinario. ¿Cómo se llama? Isabel. Isabel. Bueno, brindemos por ella. Brindemos por Isabel. Brindemos por Isabel. Salud. Ya nos despedimos, pero escúchame, te voy a agarrar en algunas cositas, pero no solamente eso. La guitarra con la que entraste, ahí la vamos a usar, ¿eh? Ahí la vamos a usar. ¿Desapareció? No, no, no. Algo vas a cantar. Salud. Salud. Ay, 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 ay. Bueno Pancho, agradecerte porque hemos pasado un mediodía hermoso, hermoso, extraordinario. Quiero decirte algo más allá de tu recorrido como futbolista, yo agradezco la sensibilidad. Que eso va más allá del fútbol y agradezco esa sensibilidad que vos tenés, que la transmitís todo el tiempo a flor de pie, si tu sencillez. Eso va más allá del fútbol. Yo creo que has ganado mucho, muchísimo y ya lo dijimos desde lo deportivo, que tiene que ver con alguien cuando compite, compite para ganar y esto es totalmente cierto. Y vos has ganado mucho, insisto, vos fuiste el futbolista del siglo XX más ganador de títulos internacionales del mundo. Y todavía tengo el récord de las 6 Copas Libertadores. 6 Copas Libertadores. Vos solo, vos solo tenés la misma cantidad de copas que Boca, por ejemplo. Una menos que Independiente, pero más que todo el resto del fútbol argentino. Que no es poco, ¿no? Mirá esa comparación. Pero insisto con esto de la sencillez, porque cuando empezamos a hablar del origen de allá de Formosa, que vos lo recordás porque fuiste de muy chico a Goya. Esos lugares en el bar, compartiendo con los viejos y compartiendo con los hermanos y después el venirte para acá porque el fútbol te trajo para Buenos Aires, porque el fútbol tiene esas cosas que en algún momento alguien te dice, che, yo te llevo a probar allá. Y apareciste en el lugar justo, en el momento justo, con muchas situaciones que favorecen después, a todo ese recorrido enorme que tuviste. Pero yo rescato por sobre todo esto de lo futbolístico, y que fuiste un gran central, esto de la sencillez y de la humildad. Y eso me parece que trasciende el fútbol y yo te agradezco eso que vos transmitiste hoy durante esta hora. Esa simpleza, esa sencillez, ese don de gente, que no es poco y yo te lo agradezco. Bien, yo también quiero decirte que también me alegra mucho poder contarles a todos y soy un agradecido de Dios, de que yo sé que su mano ha guiado mi camino a través de todo este tiempo. Quiero a mi familia y quiero a mis amigos. Quiero Independiente porque, como te dije, soy hincha de este club y hoy estoy trabajando en esta institución hermosa. Que el mensaje que siempre le regalamos a los chicos es que queremos recuperar aquellos tiempos maravillosos de Independiente y que en ellos está la posibilidad. Y agradecerte a vos de poder estar compartiendo con todos estos amigos, con los muchachos que están atrás de la cámara y a los que nos van a ver a través de la televisión. Bueno, antes de irte te quiero regalar algunas cosas. En principio este, porque cocinaste hoy con nosotros. ¿Bien o mal? Muy bien, no bien, muy bien. Este que dice Pancho Sá, el delantal de la Cocina del Rojo, se meten en redes sociales y ahí también lo pueden adquirir si quieren. Este con el nombre de Pancho Sá, que tan bien lo vistió y se lo vamos a regalar. Y cuando cocines ojalá que lo puedas utilizar. Cuando hagas un asadito por ahí. Ah, lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Bueno, a ver, de la gente de Pertutti. ¿Sí? ¿A mí qué dice? Te vamos a dar esto, mirá. Un zapato de chocolate. ¿Y hay que comerlo o no? Hacé lo que quieras. Fijate. Hay que dejarlo así como está tan lindo. Un zapatito de chocolate. Hermoso que está. Hermoso. Que es muy lindo. Hermoso. Así que gracias a la gente de Pertutti. Te vamos a dar más cosas todavía. ¿Por qué? Porque la gente de RCT te va a dar un fin de semana, para que te vaya con la patrona si querés, a pasar... ¿A dónde? A RCT, que es un complejo en Chapán Malal. Tenés un departamentito para vos y tu mujer. Ahí tenés pileta, climatizada, spa, lo que quieras. Y aparte, el complejo tiene playa privada. Tiene una playita entre dos, acantilado, para relajarte, pasarla bien, lejos del ruido y tranquilo. Eso por otro lado. Muchísimas gracias. La gente de Punto Límite también te invita a comer con las personas que quieras. Y te vas a comer, decir, che, tres o cuatro amigos, vamos a comer un mediodía o una noche a Punto Límite y te vas a comer, porque la gente de Punto Límite también te invita a comer. Punto Límite está en todos lados, quiero decirlo. Es un lugar muy, muy lindo donde se puede ir a comer, en Lanús, en Palermo, en todos lados, se puede ir a comer a Punto Límite. Por otro lado, un bar tradicional de Buenos Aires, que queda en Villa Urquiza, que es el Bar El Faro. Que los viernes de la noche tocan tango, ¿viste? Y va y se arman una... Una chanqueada hermosa, pero hermosas, ¿eh? Y que duran hasta las seis de la mañana. Ellos le dicen recalada, ¿viste? Tocan y después a las tres, cuatro, se quedan tomando algo y arrancan de vuelta y siguen. Como en los bares, como en cualquier lado. Bueno, así que la gente del Bar El Faro de Villa Urquiza también te invita a ir a comer y para que vayas ahí la pases muy bien. Gracias al amigo Hugo. Muchísimas gracias. Eso por otro lado. Mirá, algo más todavía. Ah, guay. La gente de Open 25 te regala, no esta gorrita, esta gorrita también, que es muy linda. ¿Se la puede sacar o no? Sí, esperá que la vamos a sacar. Mirá, ahí está. Cuando vaya a ver a Independiente. Mirá, esa. ¿Qué tal o no? Pero escuchame. Todo esto, todo esto, chocolate, golosina, todo esto que hay adentro, que hay en los kioscos, mirá, todas estas golosinas también te las llevas. Que tenés un montón. Los detrás de cámara te dicen, che, dame un chocolate, dale, ¿oíste? También te lo vas a llevar. ¿Vendo el chocolate? Yo creo que ese fue el programa que da más regalos a la televisión. Sí, seguro. Y si no estamos ahí, ¿eh? Y si no estamos ahí. Y Mirta te regala un reloj hermoso, pero un reloj. Un reloj, nada más. Pero sí, buenísimos los relojes. Bueno, por otro lado, te vamos a dar esto, mirá. Para renovarla. Para renovar. Y caspás que esta no tenés porque en tu momento no se usaba el nombre. Ah, bueno. Y esta tiene tu nombre. Perdón, a ver. Esta tiene tu nombre. Por otro lado, una más. Y no jodemos más, diría la gente. La gente de cubritas, digo, vos sos de viajar todo el tiempo, estás yendo al interior o acá o allá. Bueno, la gente de cubritas, ¿qué es lo que te da? Mirá, esto. ¿Qué es eso? Un protector para valijas. Ah, bien. Viste que en los aeropuertos te ponen esos films. Bueno, cubritas te evitan todo ese trámite. Te dan directamente el protector para valijas personalizado, dice Rey de Copa. Rey de Copa. Lo vas a identificar rápidamente cuando viene la valija a la cinta, así, esa es la mía. Esa es la mía. Sobre todo, la identificás bien, rápido y tiene un seguro, porque si te pasa algo con la valija, te indemnizan. Por un año estás cubierto. Pero también, con esto, mirá. Con el número 2. El número 2. Era más 6 que 2, pero el 2. No importa. Era más 6 que 2. Ese era mi número. Pero tu número. Pero el independiente, bueno, jugué en los 4. Pero este es mi número. Este es tu número. Con el que me identifico, digamos. Y de último, si te dan las manos de todo lo que te llevaste. Como si eso fuera poco. Y como si esto fuera poco. A ver. Nada, a esto ahora te vamos a pedir un mangazo a vos. A ver. Que no firmes esta camiseta, que también dice Pancho Sá. Y esta la vamos a guardar con mucho cariño nosotros en nuestro museo. Así que te pedimos eso, Pancho. Bueno, escúchame. Y ahora, ahora tenés que cantar, flaco. Quiero contarles que cuando yo vine a Corrientes, a Buenos Aires de Corrientes, yo extrañaba mucho Corrientes. Yo no soy de la capital de Corrientes, soy de Goya, pero me enamoré de Corrientes de la capital. Y como extrañaba tanto Corrientes, siempre anhelaba volver cuando dejara de jugar. Y siempre cantaba una canción en las concentraciones de todo el equipo donde estaba. Y esta canción que dice que es la lunita de Taragüí, Taragüí es Corrientes. El correntino le llama Taragüí, es una acepción guaranítica, Corrientes, Taragüí. También habla de Yacé, que es la luna de la que te estoy hablando. Y Cuarajú, el sol. Entonces, para que más o menos entiendan los que escuchan o ustedes mismos, quiero cantarle un pedacito de esa canción que anhelaba tanto y que por mucho tiempo la he cantado. Se llama Lunita de Taragüí. Vamos, Pancho. Cuando pienso en mis Corrientes, lamento no estar allí. Y en las tardes por sus campos, quemarme en su cuarajú. Pero por lo que más siento, no hallarme en mi Taragüí. Es por sus noches divinas, bañadas por el yacé. En el cielo está con su traje azul, por el naranjal paseando su luz. Qué pena me da no estar más allí, ni verte otra vez. Lunita de Taragüí. Lunita que en primavera, cuando florece el azar, navegas todas las noches por el río Paraná. Quisiera dormirme un día, tirado en el pastizal, y morirme despacito. Mientras la luna se va, en el cielo está, con su traje azul, por el naranjal paseando su luz. Qué pena me da no estar más allí, ni verte otra vez. Lunita de Taragüí. ¡Vamos! Grande, Pancho. Grande, amigo. Grande. Hermoso. Con guitarra y todo. Hermoso. Gente, hemos pasado un gran momento con Pancho Sá. ¡Vamos! Gracias por ver el video.